...en manos del Creador Dios, vía la persona del reverendo Pastor Pidal. Salmo 108, versículo 12. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro amado Salvador y Ayudador, te presento a los centroamericanos que han sufrido, Dios, el embate de un huracán, categoría mayor. Te ruego, Dios, que vayan su socorro, ayúdalo y dale, oh Dios, de todo lo que necesitan. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. 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 Y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apagan vivo. ponemos este programa en nombre de nuestro creador nuestro señor poderoso buenas tardes buen provecho a toda la república dominicana que nos por favor visión estados unidos y puerto rico a través de televisión dominicana ayer tarde allá en neuronas donde también funcionan las oficinas de la tele realidad del show del mediodía preparábamos algo siempre lo hacemos anualmente para para mantener recordando vigente la memoria del inmenso freddy verazgoico nuestro gordo de oro nuestro querido freddy que está aquí con nosotros y que su espíritu sigue impreso en estos estudios en este canal y como eso de las 4 55 de la tarde nos llegó la información de lo del queridísimo cheche abreu o cosas de la vida preparando un programa en memoria de nuestro inmenso freddy entonces también nos llega esta noticia de otro grande de la música que es el queridísimo cheche abreu que también voló hacia el cielo y nos toca nos toca no pasar desapercibido recordarlos hablar un poco de lo que ellos dejaron como legado como huella indeleble en el camino y de alguna manera de eso se trata el programa de hoy de recordar a estos dos grandes en sus diferentes escenarios el inmenso freddy verazgoico que año tras año mientras nosotros estemos aquí seguiremos recordándolo con las anécdotas con las experiencias con lo que nos dejó y por supuesto el sentido pésame a toda la familia de cheche abreu quien ayer también partió al cielo y no será un programa triste porque ninguno de los dos fueron tristes vamos a hablar vamos a recordarlos pero con mucha alegría que dios los bendiga a ambos y a todo este país bienvenidos no